Bueno pues amigos, estamos en otro video más Bueno, hola amigos, bienvenidos nuevamente Ay sí, tiraron bastante selecto aquí Es cierto, pero solo falta que los lleguen Sí, si no van a pasar así, ¿ves? Imagínate, allí no pasa uno así Supuestamente dicen que es el alcalde, pero saber va Saber, pero bueno, a ver qué pasa Ah, mira, un callo, tienen un mini callocito Un mini callocito Otra maquinita bien chulita Ah, era aquí donde estaban viniendo a tirar unas cosas de un techado Que el tech Sí Bueno, entonces amigos El motivo de este video, verdad, es por Pues por lo que es el terreno de Don Marquema De Don Francisco Que nosotros, este, estamos recaudando para lo que es el terreno En total, pues se tiene un total de De 26 mil quexales Con los que se propone, pues ya lo que es a una compra de un terrenito Con sus papeles en orden, ¿verdad? Para que no haya ningún problema Exacto Bueno, investigamos aquí cerca del área de, de, de aquí lo que fue el jabalito Aquí, cerquita, ¿verdad? Sí, accesible a la aldea Ajá Pero, no hay muchos Aquí es la calle, eh, Filipinas Aquí es Filipinas Entonces, nos hablaron de uno que estaban vendiendo Que dicen que Ay, pues lacha el carro Aquí no va a pasar Ay, pues lacha Esta Ya Bueno, entonces pues Vamos a ir a dejar lo que es el carro Porque Allá no paso Entonces Solo hay paso para moto Entonces vamos a ir a traer la moto Y ese carro A ver si va a pasar No es de que no haya paso para allá De que esté tapado Están componiendo Sino que están componiendo Así como está aquí, miren Todos los bultos están de tierra Y como allá están bien estrechos Si no lo hubieran dejado también así En la misma línea de estos Pero no No se queda una vía alterna Exacto Bueno, entonces pues Este Vamos a ir a conocer lo que es el terreno A verlo Porque pues Encontramos otros aquí Cerquita de la aldea Pero no salen demasiado Ya Carísimos Caritos ¿Verdad? Ya un terrenito aquí Cerquita de la aldea Ya vale alrededor de 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 el que se trata y pues siempre acompáñenos en este video para el terrenito de don Francisco y de Julio y de toda su familia, ahí le vamos a ir mostrando, así es, bueno amigos entonces continuamos aquí aquí andamos viendo lo que es lotes para bueno terrenito prácticamente para lo que es para don Francisco y su familia verdad, andamos viendo uno aquí pero la verdad de que este si si está bonito, está bonito pero lo único que no hay agua ni luz ni luz y está algo retiradito pues eso donde quiera va a ser así porque es un terrenito de de 20 mil o bien sea de 25 verdad, entonces no es un terreno como se diga de 35 que ya te incluye lo que es el pozo entonces ahí ya es diferente o entre veces no incluye en un pozo sino que por el área que se va abarcando piden una cantidad y no hay nada ajá, entonces o por el área que se va abarcando pues eso también va haciendo entonces nosotros andamos viendo ahorita ahorita vamos a ir a ver lo que es lo que es otro terrenito igual forma ahorita andamos dando vueltas batallando ahí anda Katy con su libreta miren aquí lo cargo por si se me olvida el nombre ajá, ajá, ajá entonces ahí andamos ahorita buscando lo que es este terrenito pues ya vimos el primero ya nos enseñaron este vean como se ve lo verde todo está bonito ahorita vamos a ir por el segundo la segunda opción solo que el dueño tenemos que hablar todavía con él tenemos que bueno ya nos dieron uno más o menos pero este vamos a platicar bien bien eso verdad entonces pero para mientras también no es malo pues ir a cotizar no solo en un lugar va sino que ir a cotizar en otro lugar y por eso andamos en moto vamos viendo la cantidad que tenemos a lo que nos ofrecen ajá entonces nosotros a lo que nos vamos reflejando es a que pues también se ayude la familia de Don Francisco con lo que es este un azucasita aunque sea de lámina verdad de hacerse la bien bien hechecita de lámina y pues créanme de que este así como la de Niño Gerson quedaría bien bonita entonces pues dejamos por eso vamos quisiéramos encontrar uno más cómodo para que tal vez nos pueda alcanzar a comprar un lío dos líos de láminas para empezar más que todo para empezar solo de arriba como dice Don Chico ya con estas viejitas ahora todo lo que es el palo todo lo que es este palo lo que es este lo que se puso igual que en el de Niño Gerson como se llama esto los orcones todo eso lo que lleva la casita pues eso nosotros lo ponemos nosotros ahí pues vamos a comprar lo que es madera y pues ya nosotros nos encargamos de hacerlo entonces bueno amigos entonces continuamos con este video como que fuera como que fuera uva no cerezas cerezas si viene un carro bueno nos vemos amigos y continuamos con este video así es si por ahí si habría que medir si pues no trajan esto porque como no trajamos si es cierto pero está bien bonito usted aquí está calidad aquí para hacer una casita está bien bonito unos arbolitos ahí de almendra y queda bien bonito está bien bonito y ahí avelleno no agüita pasa allá nada más ahí es un richuelito nada más ahí tiene sanjita donde está esto es pegado donde pega la colonia hasta allá aquí de ahí son cinco tareas cinco tareas ya la atendió mi esposo si pues antes que quiera yo la atendió porque la gente de allá a la primer casita me hacían las calles si verdad igual aquí me rompen el cerco donde quiera me lo rompen ahí me tienen paso ahí me tienen por aquí me tienen por allá y por qué digo yo será que pasan por aquí para pero mira el señor o sea a la hora de que se comprara verdad este donde quedaría el callejón para ellos este pues el callejón viene pongámosle aquí porque yo por eso estoy vendiendo así para acá para que tenga el saliviero para que tenga el saliviero aquí ah ok bueno si estaría bien está bonito y aquí pasa la luz para dejar tu luz si pues aquí pasa la luz es cierto y que tal el agua aquí está cerca pienso de 6 de 6 ah está bueno está bajita el agua está bonito está bien y ahí también ¿de usted? para allá sí aquí todavía hay que una manzana como con tres tareas si si puede salir en la casa que está al principio eso no está vendido nomás ahí está mi una mi sobrina vive ahí y le tengo la entrega para pedir a la hora que le diga que va a desocupar entonces yo haré una mi casita le digo para algo si es cierto para bueno bueno